Hola a todos y bienvenidos a mi canal. En este vídeo voy a hacer una ampliación de un disco duro a mi ordenador. Ya lo he comprado, es un disco duro seria data de 2 teras y la primera parte que hay que hacer es comprobar si el disco duro está bien. Podéis utilizar cualquier herramienta de comprobación de discos duros que haya por ahí, por ejemplo G-Parted. Arranquéis el ordenador con el G-Parted y comprobáis que el disco duro nuevo no haya sufrido ningún daño y que venga en perfectas condiciones. El ordenador lo tengo aquí abajo, ya lleva bastante tiempo ahí metido, cerca de dos años y seguramente esté lleno de polvo. Con lo cual vamos a aprovechar, hacer una limpieza y añadir este disco duro nuevo a la unidad y quitar el viejo. Antes de quitar el viejo, lógicamente lo que hay que hacer es copiar todos los datos del disco duro viejo al disco duro nuevo. Bueno, aquí tenéis como tengo los discos duros del ordenador. El del sistema tiene bastante espacio libre, pero donde tengo las fotos tengo solo 22 GB libres y en otros pues también tengo 32 GB libres. Para ver un poco las características del disco duro vamos a ir a administrar el equipo y ahí vamos a buscar el administrador de discos. Aquí en el administrador de discos vamos a ver los discos duros que tiene nuestro sistema. Este disco duro es el que quiero renovar de 465 GB, lo voy a renovar por uno de 2 TB y otro de 2 TB que tengo en el sistema en donde tengo un montón de almacenamiento de datos. La parte que voy a solucionar y que voy a restaurar es esta de 500 GB que se me queda bastante corta. Una de las cosas importantes que tenemos que ver es el estado de los discos duros, pero eso no lo podemos ver aquí. Fijaos además que la unidad de fotos, que es esta unidad, tiene la letra E. Entonces vamos a intentar que el disco duro nuevo siga manteniendo esa letra E. No lo va a hacer en un principio porque voy a pinchar un disco duro adicional para transferir estos datos al disco duro nuevo. Y luego cuando retiremos este vamos a intentar que tenga la misma letra que tiene hasta ahora. Vamos a ver el estado en el que están los discos duros. Para eso vamos a utilizar una herramienta que se llama Everest y nos va a permitir revisar el estado de los discos duros con las características Smart, que es donde el disco duro va registrando los problemas que tiene durante su funcionamiento. Entonces en almacenamiento vamos a Smart y aquí este disco duro, un Segate, tiene de horas de funcionamiento 19.015 horas y se ha encendido 7.200 veces. Vamos a ver este otro, se ha encendido 5.400 veces y tiene 8.100 horas y este otro ha estado funcionando 432 horas y tiene 1.700 encendidos. Es decir que el disco duro más nuevo es este con 432 horas, este con 5.500 horas y este que es el que más me preocupa que tiene 19.000 horas. Aún así, solo ha tenido un error de CRC, errores recuperados, pone aquí un montón, pero si os fijáis en esta característica no tiene ningún sector realocado, con lo cual el disco duro está bien, pero con la cantidad de horas de funcionamiento que tiene ya no me fío de que me falle. Además que voy a solucionar el problema de falta de espacio en el ordenador. Este disco duro como veis no tiene tampoco ningún sector recolocado y no hay errores de CRC de ningún tipo. El disco duro SSD sí tiene dos errores CRC, aunque no tiene ningún sector recolocado. Estos son los dos parámetros normales que nos dicen cuando un disco duro empieza a tener errores. Son más fiables en realidad los discos duros tradicionales que los discos duros SSD. Si veis estadísticas por ahí veréis que los discos duros SSD pues tienen fallos relativamente elevados en comparación con los discos duros tradicionales. Sí que son mucho más rápidos, por eso en este tipo de discos duros es donde se instalan los programas y el sistema operativo, y los datos yo prefiero guardarlos en los discos duros tradicionales. Bueno, pues vamos a proceder a desmontar el ordenador y a cambiar el disco duro. Bueno, mirad cómo ha salido el ordenador de su hueco, bastante lleno de polvo. Esta es la rejilla de aireación del lateral del ordenador, veis la cantidad de polvo que tiene. Imaginaos cómo está por dentro. Vamos a abrirlo a ver qué tal está. Quitamos los tornillos de la tapa, tiramos para atrás. Tiene aquí una pestaña de seguridad. Y ahí tenemos el ordenador abierto por dentro. La parte que más polvo suele coger es la fuente de alimentación, veis que tiene bastante polvo, aunque los he visto peores. Y el disipador del ordenador, la parte esta de aquí parece que está limpia, pero si nos fijamos por aquí, pues por aquí también tiene algo de polvo. No tiene mucho, pero sí que dificulta la refrigeración normal del ordenador. Veis que incluso el ventilador tiene aquí trozos de pelusa pegadas. Vamos a limpiarlo un poquito con un compresor de aire. Vamos a soplar el ordenador, pero para soplarlo y no dañar los componentes internos, tengo que parar los ventiladores, para que no generen su propia tensión y puedan provocar un error en el ordenador. Entonces, vamos soplando. Procurad soplar en el ventilador en dirección contraria al flujo del aire, es decir, hacia allá. Habéis visto cómo ha salido bastante porquería de esta parte de aquí. Y ahora vamos a soplar la fuente de alimentación. Igualmente voy a meter un destornillador en esta parte de aquí para que el ventilador no se mueva. Con eso ya quedaría nuestro PC bastante limpio. El primer problema que me encuentro en el ordenador es que tengo un disco duro SSD, que le veis aquí, con el sistema Serialata. Otro disco duro que también es Serialata. Y otro tercer disco duro que es Serialata. Y no tengo más conectores de alimentación para ningún disco duro adicional. De tal manera que lo que voy a hacer es quitar este disco duro de 2 TB, que lo voy a mantener posteriormente. Veis aquí los conectores. Y aquí es donde voy a conectar el disco duro nuevo. Simplemente se conecta la parte de alimentación y la parte de datos. Lo dejo aquí. Y ahora vamos a conectar mi PC. El siguiente paso que voy a hacer es trasladar todos los datos de este disco duro a este disco duro. Y una vez que esté todo aquí, quitaré este disco duro y pondré este en su lugar. Y volveré a conectar otra vez el de 2 TB que tenía conectado en mi sistema con otra información que tiene el ordenador. De momento esto es temporal para poder transferir estos datos de aquí a aquí. Otra opción hubiera sido tener un adaptador Serialata externo, conectar el disco duro de manera externa, traspasar los datos y luego intercambiar los discos duros. Pero vamos, supongo que no todo el mundo tiene ese tipo de adaptadores y es mejor hacerlo de esta manera. El que no tenga tantos discos duros como yo en el ordenador, pues simplemente coge otro conector Serialata de alimentación y Serialata de datos. Y conecta el disco duro adicional e incluso puede dejar el que tenía antiguamente. Yo como tiene muchas horas de funcionamiento, este disco duro lo voy a dejar de backup y no lo volveré a utilizar para tener datos que no tengan otro sitio. El conector Serialata de datos, pues es este estilo de conector. Tengo otro adicional. La placa base también tiene sitio para conectarlo, pero como no tengo conectores de alimentación, voy a hacerlo de esta manera. Bueno, lo primero que podemos observar cuando hemos arrancado el equipo es que solo ya aparece C y Fotos, que es la unidad que quiero quitar. ¿Dónde está la unidad nueva? Pues no aparece porque no tiene particiones. Por lo tanto, tenemos que volver a ir a administrar el equipo, al administrador de discos y crear las particiones correspondientes en esa unidad. Entonces, cuando voy al administrador de discos, ¿veis? Voy a cancelar esto. Aquí tengo un disco duro de 2 teras, que es el disco duro nuevo, pero pone no asignado. Le doy botón derecho. Bueno, aquí me debería dar propiedades y debería dejarme hacer un nuevo disco duro. Entonces, seleccionado el disco duro, tiene que dejarme aquí crear un disco duro virtual o exponer. Le puedo dar inicializar disco, a ver si me deja crear particiones. ¿Veis? Inicializo un disco para que el administrador pueda tener acceso a él. Le hacemos un MBR, un Masterbook Record, que es lo habitual de los discos duros, o también puedo hacer una partida de particiones del tipo GPT, pero esto hay versiones de Windows anteriores a Windows 10 que no lo reconocen. Entonces, hago un MBR y ahora si le damos al botón derecho, me puede dejar hacer un nuevo volumen simple, que eso es hacer una nueva partición. ¿Quiero tener una sola partición como antes? Pues sí. Le doy nuevo volumen simple y lo que va a hacer es formatearlo. Nos dice la cantidad de megas, letra, le vamos a dar la E, no la tenemos disponible, pero bueno, dejamos la D y formatear en formato NTFS. Y le voy a llamar como la anterior, fotos. Le damos a finalizar, está formateando la unidad, todavía no nos puede aparecer en el disco duro. Veis que automáticamente nos ha abierto la unidad D, ya aparece ahí con toda esa cantidad de gigas. Y si vamos a nuestra unidad, ahí tenemos la nueva partición de fotos. Simplemente voy a esta partición, selecciono todo, le doy a copiar, botón derecho, copiar, y luego vamos a la unidad nueva y pegar. Y aquí le vamos a dejar que traslade todos los datos a este otro nuevo disco duro. Va a tardar un rato porque lógicamente es una gran cantidad de información, son 400 gigas más o menos. Le dejamos trabajar. Ahí empieza a trasladar todos los datos de un disco duro a otro. Luego te diré todo el tiempo que va a tardar. Si le damos a mostrar más detalles, vemos cómo va copiando los datos de un sitio a otro. Bueno, le he dado directamente a copiar para no eliminar los datos del disco duro anterior, pero le podríais haber dado a mover. Eso es la opción que cada uno quiera. Por si falla algo, es mejor copiar que mover. Pone que tardará unas dos horas y media. Le vamos a dejar trabajar. Ahí está copiado, todavía le quedan dos horas y cuarto. Bueno, después de más de tres horas el ordenador ya ha terminado de copiar los datos. Vamos a verificar que este es el disco duro antiguo. Efectivamente, 443 gigas. En este otro disco duro están los mismos documentos. Tiene 1,38 gigas libres, el disco duro de 2 teras y tiene ocupados 442 gigas. Aquí hay algo más de espacio de ocupación. Voy a ver si hay alguna diferencia, pero en principio está todo copiado. Selecciono todo. Propiedades. 96.472 archivos. 1.752 carpetas. Espacio ocupado. 4, 7... Bueno, he apuntado este número con el tamaño que ocupan los ficheros que tiene el disco duro. Vamos a otro disco duro y hacemos lo mismo. Vemos las propiedades. Y el resultado es el mismo. 96.472 archivos. 1.752 carpetas. Y el espacio en disco. 474.639.098.436. Con lo cual podemos concluir el proceso de copia de los archivos. Bueno, una vez hecha la copia y apagado el ordenador, quito el disco duro nuevo. Y ahora vamos a sustituir. Vamos a quitar este disco duro que es el antiguo Fotos. Voy a dejar conectado al disco duro de aquí arriba los cables que tenía en un principio. Y ahora vamos a desmontar este disco duro. Esto es un sistema de conexión rápido que si tiro de la ficha esta para atrás, pues el disco duro sale fácilmente. Voy a quitar primero los conectores de alimentación. Aquí tenemos nuestro disco duro antiguo de 500 GB ya fuera del ordenador. Ahora hay que meter el disco duro nuevo. Colocamos este disco duro en su posición. Lo metemos en las guías. Y cerramos esta pestaña. Por eso el disco duro queda fijado y conectamos los buses de datos y de alimentación eléctrica. Este es el de alimentación. Y este es el bus de datos que tenía otro disco duro. Verificamos que los buses están apretados y ya tenemos nuestros discos duros puestos en su sitio. Ahora voy a cerrar el equipo y lo voy a volver a poner en su sitio. Ponemos de nuevo la tapa. Y los dos tornillos de sujeción de la parte trasera. Los tornillos no hacen mucha fuerza, están pasados de rosca. Pero bueno, ya tenemos el ordenador cerrado. Vamos a ponerlo en su lugar. Bueno, en principio ya están todos los cables conectados, el ordenador en su lugar. Voy a encenderlo a ver si funciona todo correctamente. Bueno, ya he arrancado el equipo después de cambiar al disco duro. Veis que aquí está la partición fotos con un espacio de 1,8 TB libres. Y tanto la partición datos como otro que antes habían desaparecido al quitar el otro disco duro están perfectas en su lugar. Todas las unidades tienen las mismas letras. Y el espacio que tenía antes en las otras unidades sigue lógicamente igual. Aquí tengo el disco duro viejo ya cambiado. Lo voy a dejar de backup y lo voy a etiquetar correctamente para saber el contenido que tiene. Bueno, espero que el vídeo os haya gustado. Si ha sido así, darle a me gusta. Dejad vuestros comentarios. Y no se os olvide suscribiros al canal y darle a la campanita para que YouTube os avise cuando suba nuevos vídeos. ¡Gracias!